Estamos en la acción directa de no al gasto militar hacia la vida, porque es que están gastando demasiado dinero para cosas que no son, o sea, ¿tú qué opinas de esto? No, pues yo estoy de acuerdo, si se gastara en la vida todo lo que se gasta en las actividades en la vida, en el planeta, mejoraría muchísimo, sobre todo si se gasta en la gente más necesitada.